Muy buenas tardes amigos de Al Momento Querétaro Nos acaban de reportar por vía WhatsApp Un choque laminero Esto es para que si usted vaya a transitar Ya sea por la avenida Juárez Para que tome sus vías alteras Ya que se está generando algo de tráfico Ya que dos vehículos Se impactaron aquí sobre avenida Juárez Ya está tomando conocimientos La Secretaría de Seguridad Pública Tránsito Municipal Por si usted va a transitar por aquí Para que tome sus vías alteras Para el momento querétaro Como fue una comisina de escritura Se animóiel estimatedos en los Notriromes Pero no es elegante Lo muy bien Por fin ¡Suscríbete!